Y el país integra, sí, compañeros, comentarles que a pocas horas que se dé este segundo y definitivo debate del tercer proyecto económico urgente enviado por el presidente Daniel Novoa, en donde se estipula un alza del IVA en tres puntos del 12 al 15 por ciento, existen todavía posiciones contrarias aquí en la Asamblea. Una de ellas precisamente es de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes han señalado que no apoyarían esta iniciativa, que no buscarían con esto contribuir para los proyectos del gobierno, principalmente en este, que es del incremento al IVA. Escuchemos lo que dijo la asambleísta Gisela Garzón. ¿Se ratifican el no al IVA y las otras propuestas? ¿El apoyo sigue artículo por artículo? Sí, es claro, lo hemos dicho desde que recibimos el proceso y el proyecto económico urgente, porque nos ratificamos además que la economía no es solo llenar las arcas fiscales de recursos, sino fundamentalmente entender que la cotidianidad del día a día de las familias ecuatorianas requiere no estancarse. Y al ser una economía que en gran medida tiene consumo, y no solo se refiere a los productos que no marcan IVA, sino fundamentalmente a aquellos que sí lo marcan, sí lo graban, entonces las decisiones tienen que venir de la mano con, además, como dice la Constitución, impuestos progresivos, impuestos que tengan otro tipo de criterios, como el impuesto a la salida de divisas, y por eso lo hemos planteado. Además de la mesa hemos dejado claro que sí tenemos competencia legal y constitucional para hacer ajustes al proyecto económico urgente, porque una de las cosas que nos han dicho es que no se puede, que al ser iniciativa del presidente prácticamente tenemos que revisarlo y aprobarlo, entonces ¿para qué estaríamos aquí trabajando las leyes? Por lo tanto nos ratificamos en ese tema, no al incremento del IVA, sí hay alternativas, ¿qué alternativas? El tema de la salida de divisas, ¿qué alternativas? Que la banca que ahora resulta que es el más golpeado de los sectores del país, ¿no es cierto? Porque eso dice, pues cargue el peso de la crisis y lo lleve adelante, y además tema de los grandes capitales. Entonces, hay una alternativa respecto a la votación por bloques que también nos preocupa, porque lo correcto, como dice la ley orgánica de la función legislativa, es se apruebe, se niegue o se archive, ¿no es cierto? Y al hacerlo abre la posibilidad al veto. Si bien, digamos, votaríamos el tema del bloque del IVA, y eso se niega en el pleno de la Asamblea Nacional, y los demás quedan abiertos la posibilidad, pues el veto puede venir ajustando también esos otros textos. Nos preocupa, sí, porque además en un momento donde pueden usarse artimañas más políticas que legales, pues que se ponga en riesgo la estabilidad de la economía de las familias del país. ¿Con eso entonces ustedes van por el archivo? Pues, extraoficialmente hemos conocido que incluso se convocaría un pleno el viernes para tratar el veto porque tenemos hasta el sábado, que es 10 de febrero, y eso nos abre la posibilidad a que en efecto el presidente lo pueda vetar y la Asamblea tenga que agilitar el conocimiento del veto. No sé si en tiempos es correcto o no, pero eso es lo que nos han dicho. ¿Ustedes van por el archivo el día de mañana? Sí, es uno de los escenarios, sí, el archivo es uno de los escenarios. Además, el presidente puede presentar a otro económico urgente contemplando otros temas. Es uno de los escenarios del archivo y lo hemos dicho desde el principio. ¿Y el otro escenario cuál, el informe de minoría? El otro escenario son los informes de minoría porque son dos. En términos prácticos y siendo lógicos, el informe de minoría que presentamos no porque sea mi bancada, sino porque es el que más recauda, debería ser el que tuente con la aprobación de la mayoría del pleno, porque es el que más recauda en dos años. Nos ha planteado el gobierno en el económico urgente que la recaudación tiene que al menos ser para dos años, ¿no es cierto? Y el informe que más recauda tendría que ser el que cuente con los respaldos. Pero al no ser así y plantear la alternativa por bloques, es otro de los escenarios. Y ahora, para que esto se concreta, entonces las conversaciones no pasan solo dentro de la bancada. Entiendo, ¿están definiendo esto con quiénes? Por supuesto, es que con todas las bancadas además, porque la bancada de Construye también ha dicho el tema del IVA no es una alternativa, el bloque de Pachacuti ha dicho lo propio, y ahí estamos, digamos, en claro que estamos de acuerdo. ¿Qué viene después? Que la votación del día de mañana primero, que la sesión se lleve como corresponde, respetando el procedimiento parlamentario, que no sea incidentada, porque no es lo responsable en este momento, pero si sea incidentada, utilizaremos los mecanismos correspondientes también. Pero lo que dejamos claro es que no vamos a permitir que le golpeen a la ciudadanía ni que le metan la mano al bolsillo de la clase media. Eso es una de las cosas que queremos evitar también, y por eso el archivo siempre ha estado sobre la mesa. Desde el movimiento Construye, en cambio se ha mencionado que existe la posibilidad también que pase este proyecto por el Ministerio de la Ley o que se lo llegue a vetar. Pero que al momento se espera que dentro de este segundo y definitivo debate se logre buscar un consenso al interior de las bancadas legislativas, principalmente de las que son más grandes, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Escuchemos lo que dijo Paul Buestang. Bueno, nosotros hemos tenido una postura seria con el país, le hemos pedido en primer lugar al presidente y a su equipo de trabajo que nos presenten un plan económico que viabilice las decisiones que tomamos en el Parlamento. Sin embargo, no ha sido esto efectivizado. De igual manera, hemos solicitado que se sincere la economía del país con respecto, por ejemplo, a dónde van a destinarse los fondos que son producto de este proyecto de ley, lo cual tampoco ha sido sincerizado. Por ejemplo, si todos estamos luchando contra la inseguridad, contra la corrupción, contra la criminalidad, hemos dado muestras de aquello en el Parlamento y también con los proyectos de ley que hemos presentado, pero creemos que es necesario que sobre todo exista seriedad por parte de lo que se dice y lo que se hace desde el gobierno. No tenemos hasta ahora respuestas respecto a nuestras observaciones en aspectos como, por ejemplo, la temporalidad del IVA, ya se tiene en el proyecto un punto que es fijo, no ha sido escuchado nuestro requerimiento, tenemos otros espacios que le hemos pedido al equipo del trabajo del señor presidente que se nos dé luces, pero, por ejemplo, los discursos hoy se destinen a sus valores para pagar sueldos de los funcionarios de varias carteras del Estado. Hoy la ministra ha dicho que necesitamos recursos para atender la crisis carceraria y también para dotar a la policía. Bueno, eso es un discurso, pero sabemos que no tenemos en este momento, por ejemplo, están funcionarios impagos, incluso están incumpliendo sentencias constitucionales como es la de los funcionarios judiciales. Son sentencias que, por ejemplo, rezan en que los cinco primeros días de cada mes tienen que ellos cobrar sus sueldos y se los está quedando impagos y eso puede tener repercusiones en materia constitucional, como por ejemplo la destitución de los funcionarios públicos. Eso es crítico en el país. Creemos que el día de mañana, de acuerdo a cómo sea la votación, sea en bloque o sea por artículos, iremos tomando nuestras decisiones, ¿no? No creemos tampoco que es el momento para poder agudizar la situación de las empresas medianas, que son las que van a tener sobre todo esa carga de pagar el IVA de acuerdo a sus funcionalidades. ¿Asombleís ahí la posibilidad también que pase por el Ministerio de la Ley de no haber un acuerdo? Bueno, yo creo que lo serio con el país, lo responsable es que en el Parlamento se discuta y se trate sobre todo con el tema de lo que estamos representando a cada uno de los sectores del pueblo ecuatoriano. Eso debería ser lo responsable. Si es que se va por el Ministerio de la Ley, pues también es otra figura que nuestro sistema jurídico lo reconoce, pues ya el señor presidente será el que vea que asuma la responsabilidad. Y el tema del veto, también tendríamos que ver cómo se composta el electorado y los asamblistas ya en el Parlamento, ¿no? Si tiene el respaldo. Ah, el panorama es incierto. El panorama es muy incierto. Esperemos que tal vez los que representan parte del pacto que existía en la Asamblea a lo mejor respondan al señor presidente de acuerdo a las necesidades que hoy él necesita para que este proyecto siga una vía parlamentaria, ¿no? Cabe recordar que esta sesión está convocada para el 6 de febrero, este martes, a las 9 horas con 30 minutos. Así lo dijo mediante un comunicado, lo informó el presidente de la legislatura, Henry Kronfle. Este proyecto económico urgente será el segundo y definitivo debate que se dé aquí al interior de la Asamblea y como lo hemos escuchado al momento, existen posiciones contrarias. Es de lo que les podemos informar. Con esto regresamos. Corape, informa.